Toda la noche cuando miro al cielo, brillan tus ojos como dos cruceros Ojos tan puros como el agua clara que calman las heridas de mi pobre corazón Se llevo atado en mi pensamiento, paloma blanca que da el amor Amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma Aurora fresca de la mañana, tibia caricia el rayo de su sur Va saliendo la luna, reflejada en el río Va saliendo la luna, reflejada en el río Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío Música Es el perfume que me dan tus besos, dulce fragancia que en mi pecho anida Pasión que brota como blanca espuma cuando mueve el viento a las olas del mar Te llevo atado en mi pensamiento, paloma blanca que da el amor Amor que riega las ilusiones como anoche y tú en el alma Aurora fresca de la mañana, tibia caricia el rayo de sol Vas saliendo la luna, reflejada en el río Vas saliendo la luna, reflejada en el río Ay que buena fortuna es tenerte amor mío Ay que buena fortuna es tenerte amor mío Música 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 Música